La Policía Nacional en rueda de prensa ha informado sobre los operativos cumplidos durante el Puente de Reyes. La Policía Nacional ha venido desarrollando los diferentes planes preventivos, disuasivos, operativos y de control. En ese orden de ideas dispusimos de la mayor cantidad de nuestro personal para hacer diferentes puestos de control, para hacer unos planes en los puntos más críticos, en los puntos donde estadísticamente nos arrojaban los diferentes homicidios, los diferentes delitos que se habían propagado el año inmediatamente anterior. En ese orden de ideas dispusimos de todo el personal para hacer inspección técnica a motocicletas, requisa de identificación de personas. Con esto logramos hacer identificación a más de 150 personas, hacer inspección técnica a más de 150 motocicletas y verificar la inspección técnica a los diferentes celulares en el sistema IMEI. Ha hecho referencia el oficial a cargo de la captura de una persona por porte ilegal de arma de fuego. Logramos la incautación de un arma de fuego en el barrio El Arenal. Allí pudimos determinar que una persona que se movilizaba en una motocicleta, al solicitarle una requisa de identificación de personas, se le incautó esta arma de fuego, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que el juez control de garantía le defina su situación jurídica. Destaca el oficial el buen comportamiento de los conductores durante el puente festivo. En el plan retorno y plan éxodo que se desarrolló el fin de semana, nuestra oferta institucional hizo presencia en las principales vías nacionales y municipales. Podemos decir que la parte preventiva fue de gran éxito. De este modo pudimos identificar y esclarecer que la gente está copiando, está haciendo caso a todas estas recomendaciones que estamos dando, ya que no se nos presentó, tenemos un balance muy positivo en cuanto a heridos o accidentes de tránsito, que nos hayan generado alguna situación importante. La Policía Nacional ha manifestado su agradecimiento a la comunidad en general por su apoyo.